Música Felicito a Cidez por su constancia en este momento una buena banda, una buena propuesta y fíjate en el control del hilo negro pero se demuestra que con trabajo y bien enfocado a lo que estás haciendo se pueden hacer las cosas así es, se los recomiendo porque también hay algo que son hijos de papi me consta que, bueno se quedaba en la casa de ustedes en el sillón, en la camioneta, otro con la Matilda la Matilda es mi perra son la banda felicidades a Cidez, a Cidez lo recomiendo mucho en la actualidad otra banda hijo yo creo que esta banda la voy a recomendar por tanta resistencia y yo creo que si es Transmetal en las buenas, en las malas, en las peores siguen y bien, acaban de regresar de una gira de Europa le buscan, le encuentran, le hacen, suben, bajan, llevan, traen, están constancia Transmetal una más y una de las bandas que cuando inició todo este desmadre en México pues yo las iba a ver a cambio y voy a quien será una banda, acabo de ver una gran banda de punk también que me dejó impresionado que es este solución mortal que están de regreso con una furia y digo, ellos se iniciaron creo que en el 80, 81 acaban de venir a México y los ves en vivo y cabrón una energía este sin importar el escenario, el equipo simplemente actitud y rabia gran banda solución mortal grandes además de personas que digo, no voy a decir cosas que no pero son grandes seres humanos además además así nada se lo comento ¿qué otra banda? bueno, esta banda aunque no está en México también sí es es de mexicanos sectas están ellos en Phoenix y ¿qué te puedo decir? una banda que se le reconoce más en Estados Unidos que en México pero son mexicanos nada más por mencionar un detalle en este momento ya este Cristian es este patrocinado por las guitarras de de Diamond Darrell ¿cómo se llama la marca? es que no cualquier cabrón lo patrocina él este ha estado tocando cuando se enferma no sé el de Flotsdam Jetsman dice bollega y cubre un ejemplo o sea conoce a todo este el crew del primer nivel de de metal mundial Slayer y ha convivido con toda esta gente y ahí se le respeta a Cristian guitarrista de sectas eso me da mucho gusto por que es un mexicano que yo lo veía cuando estaba en México y se llevaba 6 horas al día en la guitarra entonces todo ese esfuerzo si se refleja y si llegas pues aunque suene a a pues Ramsés Ramsés pues Ramsés en su momento todos tocaban o heavy metal o trash o death pero Ramsés este cuando sacan el guerreros de metal hicieron un power metal que bueno yo estuve con ellos que músicos que músicos en ese momento y pues de la una banda que pues me marcó tanto que ahí estuve 5 años con estos re cabrones y pues Ramsés también si sería bueno que porque son como árboles genealógicos si te vas a por ahí vas a encontrar un chingo de cosas serían mis 5 bandas nacionales uy a ver mira me gusta un montón The Build Entourage porque igual siento que es una banda que sabe lo que quiere sabe a qué quiere sonar y creen en su proyecto igual y pues llevan un rato chinándole uy mi cabrón me gusta también uy es que suena un montón Strike Master creo que es exactamente lo mismo es una banda que chambea suena re bien tocan bien y hacen su chamba también muy bien Profanator me gusta un montón el Raped God también pero así mi corazón está todo el tiempo con Hacavitz para mí Hacavitz es la banda más chingona de todas Acrania Acrania si han vivido bajo una piedra estos últimos años y no han escuchado Acrania de verdad háganlo ahora porque Acrania es una de las fusiones musicales más interesantes que este país tiene para ofrecer pienso yo una combinación de metal y ritmos latinos que les he escuchado tocar desde Salsa hasta Son Jarocho y además no pierde la fuerza también su música Acrania Seven también Seven trae una escuela mucho más clásica mucho más South School pero la modernizan yo diría que Seven agarra muchos conceptos de bandas en el mainstream en todo el mundo los aplica y además les inyecta un poquito de cosas que ellos mismos están siendo pioneros entonces Seven también es una muy buena banda ¿Qué otra banda recomendaría? Los Longhorn School que traen esta onda como Sureña medio blusera medio stoner ya sabes hablan mucho de fiestear bien duro de fumarse hasta el tapete pero la música está muy bien hecha el disco está muy bien hecho Juan Carlos Campos también conocido como el mustache el vocalista agrega así como la cereza del pastel yo lo tal vez lo compararía un poco con cosas como Down y me parece una propuesta que tal vez no sea el hilo negro pero aquí en México yo no había escuchado algo así entonces también los recomiendo mucho True Torment tiene una canción que se llama Invocation que así me voló los sesos desde la primera vez que la escuché y finalmente Anima Tempo Anima Tempo también es una banda que yo de verdad no he podido descifrar como hacen las cosas que hacen a pesar de que son muy amigos y muy cercanos y los respeto mucho porque tanto musicalmente como esta onda que te hablo empresarialmente son unos chingones los he visto amarrar deals de patrocinios con n cantidad de bandas y al mismo tiempo los he visto hacer un disco que dices wow en qué momento pasó esto ellos producen su propio material tienen su estudio también y esta onda como ser autogestivos pienso que es un gran ejemplo de una banda yo los comparo mucho con no es que los compare pero más bien me suenan mucho a Periphery Periphery está toda escuela como Gent que es una música muy técnica pero al mismo tiempo también se te queda grabada las voces de Jean todas las voces que hacen así están increíbles y todos ellos son maestros en la ejecución de su instrumento así tal cual entonces anima tiempo escúchenlos pues hace poco tocamos con Suntauro me fascinaron este escuchen a Suntauro de Sinaloa Lesser Creation son mis favoritos de aquí de México y pues bueno es que amables el mal dos pues sí lo estimo mucho The Ark and Hate de Querétaro los escuché en el Road to Hell in Heaven y quedé quedé muy impactado con su sonido y su presencia en vivo también Ocean Grapes también los conocimos en el Road to Hell in Heaven de Guadalajara y Massacreator mi mando fuerte de Aguascalientes bueno en primer lugar Anima Tempo aparte de yo creo que es mi banda favorita de aquí del país y ¿por qué? por todo el nivel que que manejan en todos los aspectos del profesionalismo hemos trabajado con ellos este muchas veces y y en el en el escenario en el en su sonido en todo o sea son impecables en todos los aspectos el ya tienen tal cual un sonido que que los distingue incluso o sea a nivel internacional con todas las bandas que ellos suenan a Anima Tempo y es muy difícil este encontrar en una banda y sobre todo en en el género ¿no? porque ya como que ah no es que ya suena esto ya suena lo otro ya me parece que ellos tienen ya ya ese clavo que tal vez es de lo más complicado de tener lo tienen y son excelentes personas increíbles músicos Dante es un increíble guitarrista es es mi profe por cierto y pues nada más ellos otra banda que lo comemos mucho 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 igual Glassman igual increíble composición la forma de conceptualizar tanto visualmente como musicalmente me parece excepcional hemos igual trabajado con ellos y son increíbles personas este muy sencillos y muy amables y demasiado profesionales en todos los aspectos tercera banda es otra banda con la que estuvimos tocando es nueva pero igual me parece que su propuesta la propuesta que traen es es demasiado demasiado buena ellos se llaman Edena son de Tijuana y tienen un sonido muy fresco también son instrumental pero es algo más fresco incluso hasta como un poco más fresa más lindo así lo denominaría yo pero tienen muy buenas canciones tienen este muy buena conexión ellos en el escenario y también muy buen sonido en vivo este suenan bastante bien todos los arreglos que tienen sus canciones la combinación y la energía que ellos mismos transmiten uno con el otro y hace el público me parece increíble increíble otra banda Parasit bueno no pueden quedar fuera bueno primero que nada José Macario igual yo creo que es de los mejores guitarristas del país y es increíble verlo en cualquiera de sus proyectos porque es un genio ese hombre y aparte o sea todo lo que o sea esa locura que hay en Parasit esa combinación de tantas cosas y ese momento que o sea que uno se puede quedar nosotros tocamos hace poco con ellos y llega un momento en que yo estaba ya desconectado así como o sea que pasó o sea si ellos realmente saben llevarte saben atraparte y saben hasta volar tu cabeza en ese aspecto y otra banda la quinta que mencionaría es que hay un montón yo creo que diría Caitlyn Caitlyn este aunque es como otro género tal vez nada que ver con nosotros de la misma forma me parece mucha producción muy buenos en el escenario muy buenos en la composición en ese trabajo que traen en todos los aspectos en la mercadotecnia en la a la hora de los tours ellos ya ya han estado por todos lados y siempre que los que los he visto desde desde que eran everyone's like Caitlyn siempre me han parecido una band totototota nosotros igual estuvimos tocando con ellos y increíbles personas muy sencillos muy buenos y muy enfocados también a lo que a lo que ellos tienen en mente y a lo que a lo que ellos quieren transmitir serían esas 5 5 bandas nacionales este bueno te puedo decir de géneros para mi del black metal pues existen bastantes chingo de bandas de black metal muy buenas aquí en en México ahorita por decir está están sacando una banda que se llama Rise of Mictlán pero está también Violet de Laredo la banda está muy cabrona para mi siempre la gente de Laredo Tamaulipas amigos míos son bandas muy pesadas te puedo decir de death metal chingo de bandas muy encabronadas que cada rato los escuchas y ni siquiera crees que son de México pues la banda de mi carnal se llama Mornblood es un death metal muy básico un death metal este con toques de la florida sin duda alguna discor son bandas que que han marcado carne del del gore grind son bandas que han marcado a cada uno y son presentes en no nada más en las en las en las épocas de juventud de uno sino que constantemente se están se están actualizando y ahorita escuchan sonidos muy diferentes a lo que tocaban antes trans metal pues lo mismo de siempre no las bandas que han estado con nosotros desde desde Mornblood en querétaro nuestros carnales de lethal creation no digo tuvimos la oportunidad de tocar de turear con ellos el año pasado y volviendo a toda la parte de lo que es tulcas así nosotros de todo le aprendemos entonces es una banda que ya iba mucho más muchos más años que nosotros en la escena tocando tureando haciendo todo y a pesar de eso este o sea bueno a pesar de que les aprendes mucho saben cómo cómo contagiar al público o sea te saben llegar o sea si tú los has visto creo que tal vez muchos de aquí los han visto si tú ves a Little Creation y te prenden o sea estoy seguro que estás así y los escuchas y te prenden al oírlos al escucharlos lo logran entonces por eso yo lo recomendaría o sea creo que al final de cuentas es de lo que se trata la música está Seven que también bueno muchos son amigos de nosotros entonces creo que es una banda que también lo está haciendo muy bien han sabido moverse están también de aquí bueno tocando en todos lados son bastante buenos digo son nuestros partes desde hace ya un rato no mucho pero pero saben cómo hacer las cosas bien o sea definitivamente tienen tienen la idea de cómo hacer las cosas y pues lo están haciendo Disrupted también de Querétaro digo son nuestros carnales son nuestros carnales también desde hace ya un rato creo que varios de ellos desde que Tulcas empezó hace ocho años eran los veías así en los shows cuando todavía Tulcas tenía uno o dos canciones propias los veías en los shows gritando entonces después de eso comenzaron a formarse empezaron a hacer música ellos tocan death metal y y lo hacen bastante bien ¿sabes? muy 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 bien están ahorita acaban de sacar un disco y han empezado a tocar en varios lugares ya de de México entonces nuevamente creo que son de las bandas que lo están haciendo bien que tienen un sonido definido y que su idea de lo que están haciendo es clara ¿no? entonces pues no están logrando Anima Tempo es que me quedé pensando este pues Anima Tempo es una banda que actualmente creo que este año también ha estado bien activos o sea nosotros los conocimos hace como dos tres años yo creo aquí en la Ciudad de México ¿en dónde los hablamos? ¡Ah no! los conocimos en ¿en Izquierda? en Izquierda no primero fue Izquierda bueno los conocimos en una tocada en Hidalgo el tour pasado antepasado ¿sí pasado? no antepasado sí no fue en 2016 sí sí en 2016 los conocimos y pues creo que son de las pocas bandas en México de progresivo que que los ves y te quedas así ¿no? o sea te vas te vas de nalgas casi casi entonces digo no por nada han estado en Japón se fueron ahora a Costa Rica con Obesity también este Europa o sea están bastante bastante movidos y y sabes el progresivo es un género así como que bien que tienes que tratar así con pinzitas ¿no? porque no cualquiera puede ser progresivo y no cualquiera puede hacer cosas interesantes con el progresivo sin embargo ellos lo saben hacer entonces creo que es de las bandas que recomendamos y voy a ir por Cerverus que también es una banda que a lo largo de muchos años ha estado dándole y dándole y dándole y pues ha logrado varias cosas ¿no? este nosotros a ellos nos conocimos hace dos años en la batalla de Bakken que ni siquiera sabíamos bueno yo personalmente no sabía quiénes eran hasta que de repente llegó Paul y los empezó a saludar y ya después de ahí fue como a Cerverus ¿no? entonces hemos tenido la oportunidad de también encontrar con ellos cuando grabamos ahí en el Take the World estuvieron ahí ¡ah no! bueno sí, sí, sí se vino a la mente otra banda este tuvieron la oportunidad de cotorrer con ellos bueno de que estuvieron también ahí durante el proceso pues cotorreando ¿no? entonces también han logrado muchas cosas otra vez o sea creo que hago mucho mucho énfasis en esto que puedo decir que es en la idea de lo que tiene una banda de lo que quieran hacer y del cómo lo están haciendo ¿no? o sea porque no nada más es si voy a hacer esto o quiero hacer esto pues si no voy a quedar aquí sentado viendo a ver a qué hora llega no o sea son las bandas que están haciendo algo para poder lograrlo ¿no? entonces creo que eso es lo que más podría yo respetar de todas esas bandas que estoy diciendo porque lo hacen o sea agarran ponen una meta y llegan ¿no? entonces pues es eso la primera banda que voy a recomendar es Polyphonic de Guadalajara ellos no tocan metal pero son una bandota su vocalista tiene 17 años y es la vocal o sea es como la conocí en la universidad y todo y o sea fue como wow ¿qué está pasando aquí? una niña chiquita está haciendo un cagado es una bandota escuchenla tienen un op en sus en todas las plataformas digitales que se llama 101 y es una banda tototototototototota otra banda que yo recomiendo nacional pues creo que Hale and Kill ellos tocan power metal son de Guadalajara también no voy a decir muchas bandas de Guadalajara solo estas cosas y este y ellos me parecen una banda muy 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 profesional creo que son una banda que tiene un potencial muy grande creo que no tienen material grabado todavía pero sus shows en vivo son muy buenos fueron teloneros de Opera Magna y de verdad entonces es como también están en un boom los cuantos están muy chidos de Cancún una banda que se llama Revolgiteria Divinity acaban de estar de gira con Misery hace poquito y ellos también son una banda te tocan brutal décor, yo los considero así, creo que es una banda muy buena pues bueno, de Guadalajara, Viqueos un groove metal que pocos tienen o sea, me parecen una banda muy profesional son personas muy sinceras, son muy auténticas con lo que hacen no tienen nada de fake en su música o sea, tú ves un video de Viqueos y neta son ellos o sea, ya verán que va a salir un video nuevo y ya verán, que es lo que me refiero cuando vean ese video es algo tan auténtico que dices no, o sea, a veces ni siquiera te la crees, ¿no? dices, ay, qué payasos pues sí, pero pues así son ellos, chistosos, todo el tiempo bromeando y con su música son iguales o sea, en los shows, neta, su comunicación es tan sincera que no sé, está muy chido su show y por último, pues... diablos es que es una pregunta bastante difícil hay muchas muy buenas bandas en México este... pues bueno, voy a recomendar a estos cuates de Puebla se llaman... nadie escucha ellos tocan punk son dos miembros de Grand Carnage y uno de Panda, así de extraño pero ellos creo que han hecho pues han abierto un camino para bandas también de los géneros del género que tocan ellos ellos son como punk rock y a pesar de que el género también ahorita está en su auge porque pues sí lo está ellos creo que van a abrir un camino muy chido para las bandas fuera del país o sea, yo creo que en cualquier ratito ellos van a andar ya en otras ligas y considero que van a abrir un buen camino para bandas del género bueno, soy un poquito de otra época entonces, curiosamente bandas con las que llegué a tocar en aquellos años todavía están dándole entonces, me acuerdo de Muluk Pax me acuerdo de Larva recomiendo mucho a una banda que se llama Vim Furor que de hecho son de aquí pero también son de Los Ángeles y bueno, acidez por supuesto que ya los han tenido por acá y bueno, te doy cuatro porque y bueno, ah bueno el usual sickness, la leyenda que les vengo suplicando una reunión ¿cuántos años vengo suplicando la reunión? como quince como quince, nada más jajajaja pero no, bueno, obviamente esos son mis gallos me encantaría irme de gira con los unusuals bueno, evidentemente saben aquí Obesity que pues, yo creo que ahorita es de mis bandas favoritas con las que hemos tocado últimamente este, me sorprende ellos, ellos me han enseñado demasiado o sea, al observar una banda tan nueva como avanzan tan rápido haciendo las cosas como se deben hacer y también, o sea cada vez tocan mejor y cada vez tocan mejor son una bandota pues bueno, obviamente Anima Tempo o sea, ya de cajón Anima Tempo o sea, todo ellos están en parte de los avances que ha tenido como el gremio es gracias a ellos o sea, toda la chamba que han hecho de conexión Ana Fury, por ejemplo igual, es otro otro tipo de música pero igual yo la veo así como con paso firme no sé, hay muchísimas bandas yo así como ya no me más como para mí Edena, obviamente la otra banda con la que estamos en el instrumento son una banda de Tijuana que pues a mí me impactaron la primera vez que los vi en vivo o sea, yo ya los o sea, como obviamente íbamos a salir de gira pues ya había checado su música y todo no los conocía antes y se me hizo que estaba muy chido su música pero cuando los vi en vivo sí, nada más que son unos músicas o sea son de los músicos más pesados que he visto aquí pues en el gremio pues ah, pues obviamente Parasite obviamente pues sí se me hace una una muy buena banda pues este con un concepto también muy muy aterrizado ¿no? o sea como que también se ve que traen muy claro hacia hacia dónde van ¿no? y pues eso solo hace como que pues precisamente ir mejorando la imagen de la escena ¿no? así que las bandas se preocupen por no nada más así hacer una producción chida sino crear algo crear una identidad propia ¿no? pero eso ya digamos que te lo da como la madurez ¿no? de no sé pocas bandas son las que desde el principio como que traen ya una voz única ¿no? entonces en ese sentido pues Parasite se me hace interesante los franquis los franquis ya le escuchamos a los franquis traen un brollo muy chido visual musical está también muy muy sensible te hace te hace moverte está muy chingón este ¿quién más? pues la Barranca ya por este daré una descripción pues bueno los que no lo conozcan pues busquen ya tienen ya bastante ya tienen historia ya es algo yo pienso que ya siete o ocho discurso es garantía de escuchar una banda así otra banda son casi ninja son de una equidad son de aquí de México de México también este una especie de funk funk con rap hip hop un rollo muy interesante también son dos bajos y batería no, fíjate me gusta por ejemplo hay una banda de Monterrey que se llama Minder están muy chidos traen un rollo como es un rock este es como un metal alternativo tipo no sé escuchaba cabezones más o menos un rollo así cuantía este hay que traer donde se hace profundada Neural FX también es un un DJ en metal progresivo de Monterrey también está muy chido a que les echen enojo chau